Te quiero porque te quiero Mi amor me nace del alma No encuentro en el mundo entero Cariño igual al que yo te doy Te traigo en el pensamiento Llena de luz mi vida ¿Qué importa mi sufrimiento? Si poco a poco me acerco a ti Él no tiene que seguir a mí Yo te seguiré Corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti Lo que más quiero Y si no cambia jamás Mi mala suerte Con verte nada más Corazón seré feliz Las horas Las olas Del mar inmenso Me abrazan Y me acarician Y yo por un solo beso De tu boquita daría mi ser Más fuerte de mil cadenas Es lo que siento en el alma Tu amor me da muchas penas Tal vez por eso Tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré Corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti Lo que más quiero Y si no cambia jamás Mi mala suerte Con verte nada más Corazón Seré feliz ¡Bravo! ¡Bravo!